Ya ha pasado un rato Continuamos con Itaques Chu Justo donde lo habíamos dejado Acabamos de liberar a la Orquesta y nos vamos para allá Vamos a visitar a la orquesta Uy, 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 ¿a dónde estás? ¿Pero por qué? ¡No puedo subir! Si vas a saltar, X cuadrado ¿Y qué te estoy haciendo? Primero hay que saltar X cuadrado ¡No subo! Joder, ya voy a salvarte porque me cago en la leche Si antes lo estaba haciendo bien No entiendo ¿Ves? No soy yo, joder, si estaba haciendo lo mismo Ahora No sé qué ha pasado Ya, no sé si lo estaba haciendo bien Se ha bugueado Bueno, uy, mira, un cerdo No puede matar Este es lo de... Vamos ahí a dirigir a la orquesta Pum, 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 pum Muy bien Madre facas Están picando los ojos Que me están empezando a picando Y qué queréis que hagamos Paramos y te pones gafas Tengo rojos No Pero paramos y te pones gafas Pues que luego las gafas, tío, me duelen los... Se me clagan aquí atrás, tío, con los auriculares Habliculale ¿Qué ha dicho Blackmail? Por una vez El pavo ya está hasta de acuerdo Ahora hay que coger Pero luego nos falta por las bebidas A por los palitos de luz Eh, espera, espera Que igual por aquí hay algo Para jugar Por aquí no hay nada para jugar Tiene que haber algún minijuego por aquí Mira, dónde está Tienes que venir aquí ¿Está el minijuego ahí? No, está lo que tenemos que hacer ahí Pero igual hay algún minijuego Ah, está el ajedrez aquí Vamos, 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 vamos Pero el ajedrez está guapo Son ratones, ¿no? Ah, no, palitos de luz Son palitos de luz Si tuviésemos unos palitos de... Salaos De salaus De sal... No tenemos ¡Hola! ¡Ey! ¿Segurata? ¿Puedes dejarnos en? Perdón, chicos, no minores ¿Kids? No, no, no We're just, uh, we're just small and in size That's all Yeah, right Get out of here, kiddos Excuse me, we are adults You have some ID? Oh, uh, no, we left it at home That's what they all say Yo, yo, glow stick There with me Glow stick Yeah, yeah, yeah They're my clients Come on Sorry about that Welcome to the club Welcome to the club You know what He's coming through Not so cocky anymore, are you ¿Eh? 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 No hay que ser tan subnormal jamás en la vida Uh No, tío Las psicodélias no me molan ¿Por qué? ¿Eh? ¿Tú por qué la vas? Tomar por ti Muerto Andale Matafaka It's me Mario Parece un circuito de Mario De Mario Kart ¿No? Sí El de Rainbow Ha dicho It's me Cody Joder Joder La verdad no te voy a poder Nunca Vas a ganar Me cago en la puta ¿Eh? Bien, bien, bien ¿Quién va adelante? Pero por Ay, que no Ay, que me tengo que agarrar Vale, ok Y pica J Hijo de puta Píllale, hostia Píllale Píllale No, 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 no Que no llegue antes que tú Que no llegue No llegue antes que tú Ah Pero porque esto no resbala, tío Qué tangazo Pago en la puta ¿Qué pasa aquí? Que mueres No No, no, no Hostia Una vez que empiezas a caer Hostia, tío No puedo La paciencia es una virtud Tienes que quedar Tienes que quedar en la izquierda Tienes que quedar en la izquierda Eh, ¿a dónde hostia has venido? Spider woman Spider woman Spin this web Any side This is This is the spider woman Me cago por culo Me cago en Dios Es que a mí esto se me da muy mal, tío Las plataformas las odio a muerte Tienes que romper esto Tienes que romper esto Vale Me he sacrificado por la causa Ya, bueno Da igual si Perfecto Pero no la puedo romper desde aquí Ni la puedo romper colgada No, la tienes que romper Estando ahí posada Ya me empiezo a poner nerviosa, tío Ya no he ido con nadie Yo te espero aquí No me jodas, tío Si había pasado Bueno Pero no Y tú, ¿dónde estás? Ah, yo he pasado ¿Has pasado? Sí No, a la otra Ah, igual si me voy más adelante No No me gustan las plataformas A la derecha No, voy a estar así Hasta mañana, chaval Pues pasármelo tú Porque, o sea No tengo ganas De estar aquí media hora Gracias Para servirle Mi lady Que no voy a estar media hora Muriéndome, tío Al final ¿Sabes qué pasa? Que me agobio Y me rayo Algo habrá que hacer, ¿no? One more time Reventation Vale Donde pincha No hay que ir Gracias Me he dado cuenta Tipi tapa Tipi tapa Tipi tapa Vamos, venga Ahí va Tomad por culo Ah, se puede saltar Se puede saltar Vale, me he dado cuenta ahora Se puede saltar Y si caes en otro Pues Mierda It's getting faster Venga Tomad por culo Mierda, puta Hostia, cada vez va para rápido No sé, he muerto En sí da igual Como que uno aguante Voy a decir El bueno Va, es que ahora voy a morir Yo Eh, eh, eh Let's go Motherfuckers Boom Boom Shakalaka Mira Mira, voy a ponerme las lentillas Para, para Vale Hacemos una pequeña pausa Continuamos Después de la pausa Para que Leire Se ponga las Gafas Corre, muchacho Lo que tú digas Uuuh Va, es que creo que los Los malos de esto No me van a gustar Es que no son malos En sí Son como pruebas Mira los palitos Mira, te paso 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 El ambiente Uy, va Perdón Que coño habéis leado Make them dance Motherfuckas Oh yeah You need to play Get the audience on the floor Let's DJ baby Oh boy Alright Let's figure out this DJ thing Motherfuckas You can make them dance again Yo que tengo que hacer ¿Qué es esto, tío? No lo pillo Hay que llenar hasta arriba Pero a la vez ¿Y aquí qué hay que hacer? Vueltas Tú A mí no me marca nada Y ahora bailar Cuadrado, cuadrado, cuadrado Círculo, círculo, triángulo Triángulo, círculo, círculo Fatal, pero bueno Y otra vez todo, venga No entiendo Otra vez aquí Cuadrado, triángulo, cuadrado Triángulo, círculo, triángulo Cuadrado, triángulo Triángulo, triángulo Triángulo, triángulo Triángulo, círculo Cuadrado Círculo, cuadrado Lo malo es que de mirar no ve lo que están haciendo ¿Hasta cuándo y hasta que vengan todos? Hay que ir llamándolos Entonces cada vez que fallamos Se van Habrá que llenar la mierda esa Uh, deberíamos de ser DJ Cody Y MC May MC May You know what I mean? Aquí estamos Mr. Cody Y MC May Animando la fiesta luminosa Con este ritmo latino De Mr. Hasbro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Diene este Jaquín? Oh, oh Yeah Le damos mucho flow Balamos Venga, levanten las manos Arriba Triángulo Cuadrado Triángulo Cuadrado Círculo, círculo Triángulo Cuadrado No me caigo Pues deberías de callarte Necesito que la gente tenga su flow ¡Míralo! Lo hemos levantado a todo Y se nos meten en una pajita de... ¿Eh? Ya es la polla, tío Si me trago uno por aquí Sale por aquí Uy, hostia No way, motherfuckers Mierda Y pica yay Jue puta Oye, ¿por qué vas tú delante? Mierda 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 Me cago en su padre Hostia, otro Joder Oh, shit Vamos Mierda ¿Qué pasa? Pues que has llegado antes que yo Joder, de vez en cuando tendré que hacer algo Bien, ¿no? ¿Quién te ha dicho que llegara antes que yo sea bueno? ¿Eh? Joder, macho Es que tú no pierdes nunca Yo lo he hecho a posta Para ver exactamente Cómo se tenía que hacer A veces me dan ganas de estamparle un guantazo A lo Will Smith O sea, tal cual Get the name of my wife Out of your fucking mouth Ya se ha aprendido inglés He tenido que pensar en plan exactamente qué es lo que le decía Yo no me acordaba Ahora hay que cantar Tenemos un montón de palitos luminosos Palitos luminosos Palitos luminosos Lleve It's showtime, baby Come on Come on, motherfuckers ¿Qué tiene de diferente bailar con una peña Que cantar delante de la peña Debo tres Pánico escénico Si bailar delante de la peña es más Depende si bailas solo o no Igual que depende si cantas solo o no No me jodas que ahora voy a tener que hacer yo un... No, lo harás sola No, tienes que cantar en el micro de la play Lo he leído Sí Oh Happy day Oh, happy day Cody, vete a darle ánimos, tío Qué tonto eres Peínate bien, muchachas Que es pelo fuera, tío Bueno, tiene micropelos como yo Yo creo que se van a arreglar al final Pues sería un error Eso no suele pasar en la vida real Oye, para algo existe la terapia de parejas Sí Aparte de para pagar dinero A un terapeuta para nada O sea Tiene backstage Tiene unos graficazos, eh O sea Está muy guapo Mira Cody Anímale Se va a animar Vale, tienes que dar al interrupt Ahora hace como el horno de casa ¡Bum! La luz se ha tomado Joder, el horno de casa Suscribiros para que compremos un horno, por favor Necesitamos un horno Se nos ha roto el horno Subscribe Compraremos un horno Estaremos más sanos y haremos más directos Por el hecho de comer Y vitaminas Y esas cosas Si no, no puedo hacer pasteles Chicos Hacemos un Un esto de donaciones Para el horno No necesitamos una webcam Ni un micro Necesitamos un horno Un puto horno, tío Me cago en la hostia ¿Dónde está? Necesito el cargador No, no, deja Ya Gracias, guapa Las gafas esas no te ayudan mucho a ver bien, eh Venga, May I believe in you I believe I can fly I believe I can fly La niña se va Ha cogido la mochila Ya El típico este Me voy de casa Porque mis padres no me quieren Le han metido un sartenazo en la cara a la niña En plan, si la quedo a la cara ahí Habla nada O sea, la niña va a oír cantar Ahora Pero a ver A estos palitos les va el tecno A ver qué va a cantar Estaba pensando lo mismo O sea Es decir Estos palitos ahora mismo ¿Qué tipo de música le van a darle aquí? O sea, como le ven a una música clásica Flipa Joder La puta madre O sea, la niña No sé La madre se ha muerto O sea, la niña Yo soy la niña Y te daría preocupada A ver si mis padres se han muerto Es que no se despiertan Les habla Lo que te digo Le han metido un sartenazo en la cara a la niña Sí, se le va a un ojo O sea, tiene un ojo en cada lado Niña, llámalo 1-1-2 Que esto no es normal Pero si están en el puto campo por ahí No hay igual Pero tendrá teléfono Una dollita No Es mentira Gracias Venga, May Venga A tope Hostia, pero es que a los palitos Esto no les va a motivar Esto es clásico Esto es música tranqui Sacamos unos mecheros Vamos así ¿Eh? ¿Un mecherito? No tengo aquí ¿Tú ahí tienes mechero? No Pero por si acaso Y me lo pasas por ahí Es un cántico No tengo un hör doubledo O no matupérico No ken ¡Ay que se van a dar un beso! ¡Un beso! ¡Se van a dar un beso! ¡Uy! Gracias Peso, peso Les va a joder el puto libro ¡El protagonismo es de ellos! ¡Hala! Ya hemos arreglado la relación ¿Sabes a fresa, tío? Ya hemos arreglado la relación Teníamos que arreglar la relación ¿La de ellos? Ah, la nuestra no, no O sea, no jodas Pues ya nos ha acabado el juego, ¿no? Ha dicho, mira dos Ya está, hemos acabado el juego ¿Ya está? No jodas No me apetece ¿Ya está? No ¡Sí! No ¡Hemos pasado el juego! No puede ser ¡Puta mierda! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Si la niña se ha pirado con la mochila No tiene pinta de ser así Ahora se ha suicidado la niña y flipas La niña se ha ido con la mochila Si los padres estaban aquí Pero los padres no lo han visto La nota Se va Ya le han creado un trauma La niña de por vida, tío O sea, en esa puta nota no ha entrado todo eso Ni de coño La niña sabe lo que le cuesta Genial Bueno, pues muy lejos no va a llegar O sea, eso oye La niña tiene un problema más serio Pero es muy gordo Oye, tiene que haber juegos parecidos a estos Hay más juegos Si no hay más, ¿dónde? O sea, ya los buscaremos Ah, y el puto libro ¿Dónde encontraste esto? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ya está Ya está Mira la aspiradora, tío Que nos la cargamos Le arrancamos un ojo Hemos ganado el premio los dos Hostia, ya aparecerá la elefanta mutilada ¿Eh? La elefanta mutilada, tío ¡Mírala! Está recompuesta con una tirita La ha cosido también Bueno Gracias a toda esta gente Cacho el juego Muy bien Hacer otro, por favor Que está muy guapo Hacemos review del juego Vale Voy a poner al Dr. Hakim ahí en la biblioteca ¡Gracias!